Gente reconocida aquí en Jiquilpan, expresidentes de partido, expresidentes municipales y compañeros fundadores del partido de la Revolución Democrática motivados ante su exigencia de que en este proceso electoral que se va a llevar a cabo el día de mañana se está teniendo como resultado aparentemente lo que nosotros consideramos tristemente el proceso electoral para la elección de presidentes de partido el más grande de la historia que se haya tenido lugar aquí en este municipio de Jiquilpan. Como ustedes han visto, nosotros tomando la información de los diferentes militantes a los cuales nos encontramos indignados por este tipo de actitud que hemos visto en este breve periodo de proceso electoral en donde un grupo de compañeros a los cuales forman parte e integran la planilla 2 han hecho múltiples y muy diversas formas de coaccionar el voto en su favor motivados con sus referentes estatales, referentes nacionales a lo cual nosotros hacemos un rechazo total y absoluto a esas prácticas que de ninguna manera van con nuestro proceder y nuestra forma de ser perradistas vamos en favor de la democracia y en este momento nos sentimos que estamos rebasados por ese tipo de actitudes que impactan negativamente a nuestro partido nosotros nos deslindamos de lo que pudiera suceder el día de mañana hacemos responsables al ingeniero Pascual Sigala, dirigente estatal del Foro Nuevo Sol al ingeniero Silvano Aureoles, diputado federal los cuales sin duda son los que tienen conocimiento de este tipo de hechos aquí en el municipio y a los cuales señalamos como ser los responsables precisamente de lo que nosotros estamos viviendo aquí hemos llegado a diversas resoluciones aquí en esta mesa ante los diferentes compañeros tomando su opinión y pidiendo precisamente su consejo que es lo que pudiéramos nosotros hacer hemos llegado a algunas resoluciones que me parecen importantes y pienso que vienen a traer un beneficio, una alternativa ante estos hechos que nosotros estamos viendo ¿Cuáles son los hechos, doctor, concretamente? Sí, mira, nosotros hemos conocido la forma de participar de la oficina de enlace del diputado Silvano Aureoles a cargo de la compañera consejera licenciada Wendy Parra en donde por medio de algunos paquetes de materiales principalmente materiales para construcción, ustedes lo conocen cemento, algunos castillos prefabricados tenemos despensas y nosotros tenemos conocimiento incluso de que se ha manejado ya dinero en efectivo para la coacción del voto de los diferentes militantes en donde tenemos pruebas de asientes y concluyentes los cuales ya han sido entregadas a las diferentes autoridades estatales y que las vamos a presentar también en su debido momento para que la Comisión de Garantías a nivel estatal tome cartas en el asunto y estudie las pruebas que nosotros tenemos en ese mismo sentido Gracias